Y vives en mi corazón Gritaría 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 Y arriba San Andrés Hey Se aplaude bonito esa noche Muchas gracias Muchas, muchas gracias Ali Fuerte, fuerte el aplauso ¿Ya se cansaron? No, ¿verdad? Ali nos llegó una invitación Dice mañana domingo 2 de la tarde Jaripeo gratis Invita el presidente municipal Así que mañana a las 2 de la tarde Jaripeo gratis Fuerte, fuerte el aplauso Para todas las personas Que están haciendo posible Que este festejo Ali De San Andrés Apóstol Se haga, sea posible Y de verdad que estamos Muy agradecidos por habernos invitado Hoy en esta noche Ali Muchísimas gracias No se lo pierda mañana El gran jaripeo Preparado para todos ustedes Que también viene mi paisano Con su ganadería Así es que va a estar bueno Ulises Muñoz Vamos a continuar Con música para todos ustedes Si hay saluditos Que esta noche Les vamos a mandar Que comiencen a llegar Que comiencen a llegar Para la familia Islas de los Santos Esta noche presente Con Aniteles Y los Terechicos Música Miragina, con mi ritmo con el diente Miragina, miragina, cuando pongas esa rola Miragina, cuando toques el sonido Miragina, telechicos están tocando Miragina Mueve sin parar, tus mejores pasos debes ejecutar Brinca y gusa, no pares de bailar Que esa cumbia te pide a asurar ¡Vamos, Dice! Hoy quiero decirte que eres una flor Linda, perfumada y con mucho color Tus pétalos tan suaves me gusta tocar Tus frágiles ramitas se pueden quebrar Cada mañanita cuando sale sol Luzas muy bonita como un girasol Eres la más deseada de todo el jardín Para un fin de semana te quieren aquí Pero lo malo es que... Te dejas tocar, te dejas mojar Porque el gusanito en ti puede entrar Y con el calor te dejas abrir Y con una lana te pueden comprar Te dejas tocar, te dejas mojar Porque el gusanito en ti puede estar Y con el calor te dejas abrir Y con una lana te pueden comprar Viejitas del año 2003 Recordando para todos ustedes Bailamos ¡Cumbia! No he podido encontrar Ese verdadero amor Mi mirada en el hilo está Mi mirada en el hilo está Mi alucinó verlo ahí Mi ciudad en ese hogar Se repite la historia otra vez No me logro concentrar No te puedo encontrar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Muy lejos de este lugar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Llegaron a buenas estrellas ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé El universidad o debajo del mar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Es querido entre las chavanas Y ya ritmo de tambores esta noche Toda la familia bailadora Que se sienta Bailamos dice ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, thank you, thank you, thank you! Creíste que la pasión me hacía feliz y tarde Te diste cuenta del error Siempre buscaste la forma de controlarme Y hasta pensaste que en tus redes me habías hecho caer Mis palabras, el viento se las llevó Tú lo nuestro, por ti se terminó Por predecirle y no tener sangre en las venas Hoy yo me llevo de ti una desilusión Amor robótico, amor robótico Amor robótico que ha sido y serás Amor robótico, amor robótico No sabes nada de lo que es el amor Amor robótico, amor robótico Amor robótico que ha sido y serás Amor robótico, amor robótico No sabes nada de lo que es el amor Por ahí del año 2003 Esa cumbia Era una de las favoritas Ay Me encontraba sentado en la cocina Algo llamaba mi atención en la televisión Era la hora en que pasaban las noticias Y ahí me llevé una gran desilusión El repritero describía el suceso Que una mujer identita estaba en el asfalto En el sexto piso ella se había arrojado No se explicaba el motivo del suicidio Siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor Ella fue mi amor, ella fue mi amor Me ha molido sin la explicación Y ahora estoy sufriendo tanto por su amor Sufro por tu amor De las viejitas pero bonitas para todos ustedes esta noche Muchísimas gracias Y esto que el otro ¿Quién está diciendo salud? Yo traigo la mía bien cargada Bien discreta Pero bien sabrosa Salud Saludita de la buena Para todos los que están brindando esta noche Con chela, con tequila Con café Con café Aguardiente por ahí dicen Con ponche Con piquete Con mezcal o con aguardiente Como es costumbre por aquí ¿Quién está tomando aguardiente esta noche? ¿Sí? ¿Ahí? Salud Ah con coquita Muchas gracias Continuamos Uli Alí seguimos con más canciones Ya se cansaron Le seguimos Porque esto va para largo Alite Ya estuvieron nuestros compañeros músicos A quienes les mandamos un fuerte saludo Ya estuvieron acá en el escenario Y Alite nos vamos con más música Canciones del año 2005 Éxitos para todos ustedes Como cual Esta canción Va dedicada Para todos aquellos Hombre, mujer Que tiene más de 16 Esa noche Menos de 20 Esta canción es para ustedes Si la recuerdas Cántala con nosotros Dice A tus besos me acostumbré A tus caricias me lindé Apenas conocí el amor Tú me llenaste de ilusión Tu cuerpo me refugio En tus momentos que no estaba él Los doce vientos de pasión Inmaculado es nuestro amor Porque llegaste tarde a mi vida Porque eres una mujer prohibida Parece que lo nuestro es rutina Sabiendo que la cita es de dos a tres O cuando no las manos escondidas No importa si hacerse o te lo en el café De dos a tres Y qué importa que la gente hable Y qué importa que amarte duela Si el gusto de quererte Conmigo se queda ¡Chiquita! A tus besos me acostumbré Tus caricias me alimenté Apenas conocí el amor Me llenaste de ilusión Tú me refugié En tus momentos que no estaba él Los doce vientos de pasión Inmaculado es nuestro amor Porque llegaste tarde a mi vida Porque eres una mujer prohibida Parece que lo nuestro es rutina Sabiendo que la cita es de dos a tres O cuando no las manos escondidas No importa si hacerse o te lo en el café De dos a tres Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Pero la que a continuación sigue Jordan Esta sí es para decir Salud Salud Para todos ustedes hermanitos Esta noche Y esto que el otro ¿Cuántas solteras quedan esta noche? Que levante la mano Una Seguras Luego Esta noche se vuelve solteras Dicen en mi pueblo Chinga Una Dos Tres No, tú tienes cara de regañada Está más no poder muchacha No, aquí ya ni preguntamos Y Bien Hasta la agarro fuerte No, no, no No te muevas Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bien poquititas ¡El grito de las solteras! Ah, pero son bien gritonas A ver ¡El grito de las casadas! Hasta allá como que quisieron alzar las manos Pero no No, no Ay, no Para todas las mujeres esta noche Uli Sí, verdad A ver Las casadas que levanten la mano Que no les peguen Obviamente Hasta se esconden Ali No quieren levantar ni la mano Dices que no les peguen No, que no le peguen al marido Hostias Ali Queríamos seguir agradeciendo Al presidente municipal Ingeniero Pedro Pedro Luis Cruz Bonilla Y su honorable Cabildo Muchas gracias Festejando a San Andrés Tlayegualasingo Aguacatlán, Puebla ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes Que estamos de fiesta! Estamos felices y contentos Ali Teles Es momento de presentar canciones nuevas del 2023 Te salió bien rápido ¿Sí? Tlayegualasingo Tlayegualasingo ¿Sí está? ¿Sí? ¿Sí está bien dicho? Tlayegualancingo O Tlayegualasingo Y arriba ¿Con N? ¡Tlayegualancingo! ¡Eso! Esta canción es para ustedes Con mucho cariño Música nueva Algo que ya pueden descargar En todas las plataformas digitales Continuamos esta noche Acercándonos ya casi A la recta final Pero tenemos canciones Tenemos saluditos para todos ustedes La siguiente canción Quinchones y guitarra ¡Quizones y guitarra! ¡Y el razón! ¡Nen a reproduction! Esa noche, el saludo para Alan, Adán y Rey Y toda la familia Cuevas hasta Huacatlán con la canción de dos a tres Muchísimas gracias, dice por acá Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión Por ti vivo muriendo, eres siempre mi gran amor Eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo de amor Un cachito es un cachito hermanito, dice Eres mi gran amor para los organizadores de Feria Jaime González, Mario Crisando, Gerardo Arriaga, Héctor Enrique, dice Goza, desde Puebla, México Para la familia Enrique, esa noche presente Familia Santos Ayer y te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadencios al caminar Ayer y te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadencios al caminar Quería acercarme y decirte que quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Quería acercarme y decirte que quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Y el saludo se va Para la familia Santos De San Mateo La JTB Báinale, báinale, báinale Para la gente de San Pablo del Monte Dice Ayer y te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadencios al caminar Ayer y te vi caminando por las calles Te vi bonita y cadencios al caminar Quería acercarme y decirte que quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Quería acercarme y decirte que quiero Te quiero, te adoro con todo mi corazón Tan bonita, tan bonita como tú mi amor Mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la dueña reina de tu corazón Por eso vengo a darte yo mi amor Tan bonita, tan bonita como tú mi amor Mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la dueña reina de mi corazón Por eso vengo a darte yo mi amor Para mis amigos Pirotécnicos De Xochitlán De Vicente Suárez Tan bonita, tan bonita como tú mi amor Mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la dueña reina de mi corazón Por eso vengo a darte yo mi amor Para mis amigos los organizadores de feria Bernabé Bautista Mario Crisanto Jaime González Gerardo Arriaga Héctor Enrique Esta noche presentes Muchísimas, muchísimas gracias Hijo de Puchis Hasta mira hasta me temblaron las patas La gente de Tenancingo Tlaxcala Que por cierto Para Sergio Sonidero Sonidero Oye nos vemos el día Jueves 7 de Diciembre Jueves 7 de Diciembre En Tenancingo ahí nos vemos Cristal Latino Sonido Cristal Latino Presentes esta noche Dice para la familia Faustino Miguel Especialmente para la pequeña Suleima Y para Miguel Faustino Esta noche se hacen presentes Caras conocidas que hemos visto En algunos otros shows Sáname Chócalas Bueno vamos a continuar Ulises Sí dígame Tenemos saludos para Letty Romero De parte de Leslie de Tlaxcala Hay gente de Tlaxcala por cierto A todos ustedes La gente de San Pablo del Monte La gente de Tenancingo Nos vemos muy pronto Tenancingo Allá vamos a estar Este juevesito Este jueves 7 La siguiente canción va dedicada Solteras Lastimadas del corazón Esta noche saludos para Eric, Brian, Adrián Adrián Andrés Rivera El Pío El Gaby Germán Germán Y El Güero Por ahí los dos para ellos Y por aquí dice para Eric, Rivaldo Brian, Efra Adrián Andrés Gabriel Por siempre Alí Teles Por aquí los saludos para todos ellos Creo que sí Tenemos un saludo de este lado Para todos mis paisanos presentes San Marcos El Osochitlán Atentamente el presidente municipal Ingeniero Pedro Luis Cruz Bonilla El Chucky El Muñeca Y para mi chamaco El Fercho Dice por acá saludos para las chicas San Pancheras Lucy, Ale, Vivis, Jessy, Marlene Adriana y Ale Desde San Francisco Hasta Nueva York Y por aquí un saludo para Miguel Adrián, Ramón, Juan Antonio De San Mateo Para todos ellos Para toda la gente Para la familia Sánchez Avelino Esta noche También se hace presente Muchas gracias por acompañarnos Saludos Para la China Uno ¿Quién es la China, Cardal? Ah, ¿verdad? Por ahí, por ahí anda Bien torcido Como Cheto Bueno, continuamos Chamacos Esta canción Dedicada Si me lo permiten Caballeros Solo No, en serio ¿Dónde está su marido? ¿Cómo se llama su marido? Señor Avelino ¿Usted es Avelino? ¿Qué hace hasta allá atrás Y su mujer aquí? Acérquese Avelino Si es tan amable Venga, venga Dicen ahí en mi rancho Que no está muy lejos de aquí Dice Dicen Wikinican Usted es Avelino Casado desde hace ¿Cuántos años? ¿Tres años? Ah, tan nuevecitos Avelino ¡Ah! ¡Qué barbaridad Avelino! ¿Le dedicas una canción? Mira Si le quieres dedicar Una canción Avelino Dedícale esta canción Que vamos a cantar A continuación ¿Casados? Acércate hermano Acércate Que no te entendí nada Tu hija Que se llama Zuleima De parte de Miguel Faustino Y para la familia Faustino Esta noche Para mi amigo Roberto Saluditos especiales Dice Salud para Daniel Para Santiago Florencio Y Miguel Esta noche Presentes hermanos Gracias Es tu prometida No Olvídate de esa canción Ella también Me pidió una misma Fíjate Voy a pedirles Ella es tu prometida Que se pongan aquí Al centro Si son tan amables Casados de tres años También aquí al centro Acérquense Habrá una pareja Esta noche Que tenga más de diez años De casados Veinte Treinta Cuarenta Nos han tocado Hasta de cincuenta Está Hasta hay una señora Que levantó la mano Pero no sé ¿Quién levantó la mano? De más de treinta años Más de treinta Más de treinta No le creo Bueno tenemos La pareja de tres Tenemos a Los futuros esposos Y ya no hay parejas Y nos van a invitar A su boda Nos van a invitar A su boda Ya dijeron Ahora no hay cámara Inge Si acá está Ahí está Se ve mejor La de atrás Bueno Quiero decirles Levanten la mano Los recién O futuros esposos Que es tu prometida Ya dijiste Pareja de tres años De casados Yo te voy a preguntar A ti rápidamente Rápido, rápido Pero sé honesto Di la verdad Lo primero Que le viste A esta hermosa mujer Físicamente hablando Di la neta La neta Sí ¿Qué fue? Su bella cara Está diciendo la verdad ¿Le creen? ¿Cuántos años de casados? 12 A ver Vénganse para acá Aquí de este lado Ustedes Ya que llegaste Hermano Quiero que me digas Porque tú sí tienes La cara De que vas a decir La neta Lo primero Que le viste A esta hermosa mujer Hace 12 años Físicamente hablando ¿Qué fue? No le creo Otro Está diciendo la verdad Hasta su novia lo dice Que no es cierto Tú no te has casado Y si quieres empezar bien Hazlo ahora Lo primero Que le viste A esta hermosa mujer Para pedirle Que fuera tu novia Físicamente hablando Pura gente Buena ¿Será que somos Nosotros? ¿Algún casado Que no venga Su esposa Pero que me quiera Decir la neta Lo primero Que le vio A su novia ¿Ustedes son pareja? ¿Son pareja? Ah es que te vi Así como que le haces Así ¿Qué tal Isby? ¿Quieren ser pareja? ¿No? ¿Usted viene soltero? ¿No es casado? Venga Usted tiene cara de serio Pero son los más peligrosos Lo primero Que usted le vio A su mujer Físicamente hablando ¿Qué fue? Sus sentimientos Esos no se ven ¿Quién me va a decir La verdad? Usted Venga ¿Qué fue lo primero Que le vio a su esposa? Con todas sus letras El cuerpo Pero específicamente ¿Más detalle? Ibas bien Hasta una tocada gratis Te ibas a ganar Pero ya la regaste Varón Lo primero Que le viste A tu mujer Su corazón ¿Pero qué corazón? O su corazón Usted caballero Lo primero Que le vio A su mujer Te amo a mi amor Te amo a mi amor Ay gracias Hasta me emocioné No, pues no Nadie A ver el de Tenancingo Ese sí me va a decir La neta El de Tenancingo Sí Venga papá Lo primero Lo primero Que le viste A tu mujer Físicamente hablando Interés No, pues sí Dice Esta sí va a dejar Lana Vamos a dejarla así Esta canción Es para ustedes Con mucho cariño Con mucho respeto Para que recuerden Hace 12 años Hace 3 Usted me va a decir ¿Qué es lo primero Que le vio a su mujer? ¿Qué fue? 27 años 17 ¿Y qué fue lo que le vio? Ok Sale pues Esta canción es para ustedes Un saludo para Alan Alexis Ruiz Esta noche Presente Vámonos con esta canción Agarra a tu pareja Abrázala Y dile Nosotros Vamos a gritarles A estas hermosas parejas Besó Besó Espérate tú Espérate No Tú andas 12 años Y andas como De uno Mira A ver otra vez Otra vez Otra vez Besó Le revisó hasta la caries ¿Dónde está la de 3 años? De este lado Porque si no No van a salir en la cámara Fíjense Ahí está Ahora sí Besó Besó Mustio Eres mustio Ahora sí Para los futuros Esposos Acérquense Acérquense Besó 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 Ay, ay, ay Hay amor, hay amor todavía Fuerte el aplauso para los enamorados Muchísimas gracias por acompañarnos Tenemos los últimos De los últimos saluditos de la noche Para Dice así Para mi hijo Edwin De los santos De parte de Islas Esta noche Presente Para Edwin De los santos De parte de su papá Dice por acá Saludos para las bandas De la sección 12 Que nos piden la canción De Sáname Que con mucho gusto Vamos a cumplacerlos Uli De 2 a 3 también están pidiendo Parte de Los compañeros Acá enfrente De 2 a 3 Familia Méndez González Desde Querétaro Solicita la canción de Intentando tú Pues cuántas viejas tienes tú María de Corán Lupita Petra Juanita No hombre Dice por acá Un saludo para la raza De Tepango De Rodríguez Esta noche presentes Ya se apagó carnalito El presidente Dice por acá Ya se volvió a apagar Por aquí piden la de 2 a 3 Para el presidente Exactamente para el presidente La piden Alina Para Alina Con mucho 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 amor De parte de aquí De tu Romeo Ya nos vamos Uli Ya nos vamos Alí Entonces vamos a programar Canciones a partir de este momento Porque ya son las últimas canciones A partir de este momento Ustedes mandan las canciones Que quieran escuchar con gusto Vamos a complacerles Para el presidente Dice Vamos a dedicar esta canción ¿Para quién Uli? Uli Para el presidente De esta noche Para él Para los organizadores Dice Esta tiene que bailarla A tus besos me acostumbré De tus caricias me alimenté Apenas conocí el amor Tú me llenaste de ilusión En tu cuerpo me refugié En los momentos que no estaba él Los dos sedientos de pasión Inmaculado De tu lado es nuestro amor ¿Por qué llegaste tarde a mi vida? Porque eres una mujer prohibida Parece que lo nuestro hoy es rutina Sabiendo que la cita es de dos a tres Tomándonos las manos escondidas No importa si hacerse No importa si hacer ese hotel o en el café De dos a tres Esta noche Queremos agradecerles a cada uno de ustedes Por estar aquí Por hacer lo posible Al comité organizador Muchas, muchas gracias Nos vamos Y esto Se acabó Se acabó Otra Otra Espirando el viaje Esperando por tu amor Muchas gracias Desde San Pablo del Monte La escala De parte de alto Arriba San Andrés Eso Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Que un segundo en tu vida Pero el primero en amar y de ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima par y de ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí tú encontraste amor Fue aquella capa de lo que reparo en tu corazón Pronto a mí tus días Y ahora tú me dices que has vuelto tu antiguo amor Y que lo quieres Lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir Para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas Mi amor se hace más grande Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Porque yo conozco hasta la más íntima par y de ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer Lo dulce de tus labios que para mí sabían a miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu serocas Y lo tierno de tu piel Tus cielos en tus oídos que te hacían excitar Porque nos enviamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo Lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no es amar Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu vida Pero el primero en amar y de ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima par y de ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¡Muchas gracias! Escribame en tu viaje ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta canción Con un saludo especial para el presidente municipal Y para el comité de feria Para Héctor Mario Gerardo Jaime Y Bernabé Bautiza ¡Oye! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡El grito fuerte! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te has convertido en mi obsesión, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas a esta prueba cruel, Señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Yo en ti no estoy en una depresión, alejando de vuestra de ti La vida es injusta para nosotros dos Te podemos ocultar nuestra pasión Tú duermes junto a él, pero yo soy el que te hace sentir Te has convertido en mi obsesión, te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría 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 Con mucho cariño para todos ustedes Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Aaaaaaaah ¡Qué cosa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!